Nos comunicaron desde la vereda de Chaguasá directamente los hijos de las personas desaparecidas que había habido una remoción en masa bastante grande. Inmediatamente hicimos reunión de gestión de riesgos, donde solicitamos el apoyo de la unidad de gestión de riesgos departamental. En este momento ya llegaron 17 unidades del ejército de rescate y están con dos caninos para búsqueda. Hay cuatro personas desaparecidas de tres familias diferentes. Entonces estamos en eso, estamos coordinando las acciones ya de puesto un mando unificado aquí en el municipio. Una vivienda, una vivienda. Sí, sí, prácticamente. Quedó sepultada con el material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!